Otra vez andamos para acá, onda Vamos a descargar Nada más que Ahí los papeles de la carga Pinches puñetas, ahí donde cargué Pusieron La dirección de De las oficinas generales No del O sea, del domicilio fiscal No del centro de distribución Y pues aquí vengo, anda Y pues ya se la saben A ver, saludo Para todos y cada uno de ustedes Todos mis suscriptores y Toda la banda que se acuerde Acuérdense bastante, echenle ganas Hay que pasen muy buen fin de semana Ahí aguanten con salud los que me falten Que más delante los incluyo ¡Aaah! 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 ¡Aah! Pues ya está, anda Déjenme hacer la maniobra Porque el 6 a donde voy Queda ya para acá Yo tengo que retornarme Cuídense Ahí luego le seguimos, Simón Saludos a todos Saludos a todos